Buenas noches, alumnos. Vamos a ver, esperando ahí, se va incorporando más alumnos para empezar la evaluación continua número 3. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto, Cristian, Olga, muy buenas noches. Vamos a esperar a que vayan ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la... Se va de una vez preparando, primer grupo, distribuidor de productos de abarrotes y limpieza SAC, DIPAL, SAC. Tenemos a Gloria, a Gloria Namarro, Carmen como representante y sus integrantes da Álvarez Jaramillo, de la Cruz Valeriano, Celeste, Gallegos Arnao John, Palomino Callañao, Pal Luis Alberto, Palomino Ortega Kevin, Rojas Cáceres Gino, Valverde Chávez Carla. De ahí va a seguir el grupo número 3. El grupo número 2, por fuerza mayor, me ha entregado un documento, me ha enviado internamente un documento donde se está justificando por qué no puede hoy día exponer. Bueno, ya le he dado el visto bueno y ahí empezamos con el grupo número 3, por favor, ¿ya? Quiero que me den sus avances. Si podemos hoy día hacer hasta el 4, si no, ya dejamos para mañana los tres grupos que faltarían 4, 5 y 6, ¿no? En este caso. Pero hoy les vaya preparándose una vez el grupo 1, que es DIPAL, SAC. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, a ver, vamos a esperar un ratito más. 5 minutos, 7 minutos, ¿cuántos días hay? 23, 22 de... Ustedes son 45, si no me equivoco, 44. Sí, ustedes son 44 alumnos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Quién más estamos? Buenas noches, Sofía, Percy, Alexandra, Celeste, Kevin. Tres, muy buenas noches, muy buenas noches. También tenemos ahí a Lisette, Nilda. Buenas noches. Vamos a ver. Ya, bueno, hay 29. 29. 29. Vamos esperando un ratito más. Vamos. Bueno, 6 minutos. experto y estipulado de touch por favor si pueden apagar ese micrófono vamos a ver un ratito más, 35 por favor si pudimos apagar ese micrófono ah 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 Gracias. 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 Listo. Vamos a ver qué pasa. Ya estamos ya. Treinta y. Cinco. Listo. Se va preparando una vez este. Por favor. Ya tiene todo. Todo listo. Carmen. Gloria Navarro. Grupo número uno. Por favor. Sí, profesor. Mi compañera va. Va a proyectar. Perfecto. Evaluación número. Evaluación continua. Número tres. Proyecto integrador. Tres. Registro contrario. Elaboración de estados financieros básicos. Semana. Quince. Dime. Dime que es julio. Dome. Veintiuno. Sección cuatro punto cero dos punto dos mil veintiuno. Guión. Y. En romano. Uno en romano. vamos a ver el grupo número 1 distribuidora de productos de abarrotes y limpieza dipal no y falsa listo antes de ello a ver a ver quería otra cosita ver aquí pues ya lo voy a no tengo en la mano bueno ya creo que sí vamos a ver si lo tengo que en el número 1 si lo tengo en el número 1 y por casualidad a ver que voy a necesitar información en cuanto es el capital que ustedes tienen y el valor nominal por favor si me pueden indicar capital y valor nominal en las acciones por favor lo pueden indicar estoy sacando ya un resumen de todos ustedes no lo tengo a la mano otras veces lo tengo creo que sí no sí profesor eso se lo enviamos en los primer archivo para la primera continua sí sí pero a ver un ratito por favor no lo tengo caído pero no lo tengo otra vez sí lo tenía que estoy haciendo un resumen aparte resumen resumen no 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 lo tengo no 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 lo tengo no no lo tengo Profesor, cuando nosotros iniciamos nuestro capital social era de 80.000 Ya, 80.000 soles Sí, dividido en en tres accionistas uno, el socio mayoritario de 40.000 y los otros dos socios de 20.000 cada uno Tres nada más ¿Ustedes son? ¿Ocho? No Sí ¿Cuánto es el valor nominal? ¿Cuánto es el valor nominal? ¿Cada acción? ¿Cuánto vale? 100 soles le colocamos, profesor En este caso el socio mayoritario tenía 400 acciones y los otros dos socios 200 acciones cada uno ¿Y cómo les dejé pasar con 100 soles? Mucho era ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron solamente 4 y no hicieron 8? Lo que pasa es que el resto de los integrantes, profesor nosotros lo hemos agregado en la junta directiva y le hemos dado otros cargos también en el comité Ya, están en planía también Eso lo mandamos modificado en la segunda, en la continua que usted nos mandó a hacer las correcciones ahí se lo mandamos modificado Ahí están los documentos Ya, no te preocupes No te preocupes 100 soles el valor nominal Ya Después Ya, después voy a verificar algo sobre las fechas de los la fecha y los montos Ya, ahora sí A ver, por favor, los escucho Vamos primero con la Ya Con la presentación del registro de compras de enero-julio Pero ¿sabes qué? Antes de ello vamos a hacer algo interesante que quiero corroborar con lo que ustedes tienen ahí porque me van a presentar también un ratito Vamos a empezar por la renovación del contrato alquiler Ya, en la renovación del contrato alquiler Ya, ustedes tienen yo tengo apuntado acá 23.364 incluido IGB ¿correcto? La garantía de 1.650 y la fecha es del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022 La garantía es de un mes ¿correcto? Quiero confirmar ello Sí, profesor Ya En el caso de la renovación de la póliza de seguros ¿es 23.600 incluido IGB? A ver, un ratito, profesor para poder descargar esos archivos pensé que íbamos a exponer solamente lo de la continua No, pero está aquí en la continua Sí, lo que pasa es que nosotros profesor nosotros todos esos archivos ya se los hemos presentado y usted lo ha revisado en la continua 2 creo que otros grupos no lo han presentado pero lo ha vuelto a pedir bueno, yo asumo que lo ha vuelto a pedir en esta continua 3 porque otros grupos no lo han presentado porque nosotros sí le hemos enviado todo eso A veces a veces lo modifican por eso que ¿qué valor me dijo? disculpenos para poder ahora sí visualizarlo Polizam de seguro 23.600 incluido IGB Sí 23.600 incluido IGB Ya La fecha de presentación es 1 de abril 2021 al 31 de marzo 2022 Sí exacto Y en el caso de la renovación es creo que con el diario de comercio Sí la suscripción Ya 11 de febrero 2021 al 10 de febrero de 2022 Sí exacto Monto 700 soles incluido IGB ¿Qué? Sí Sí profesor Correcto Ya Perfecto Deja de ver ratito esto No sé el contrato de alquiler Ya Ya Listo Y ahora sí ya escucho lo de la registro de compras Ya Mi compañera lo va a proyectar Perfecto Ya Podrías acercar un poquito tu pantalla Carla No puedo ver bien Amplíalo Amplíalo la imagen 120 No sé A ver Ahí Los montos variables En este caso son de la luz y el agua que varía por unos cuantos soles y lo que es fijo si es el tema de telefonía porque es un plan Estos pagos también perdón esta operación también le hemos agregado lo que es el registro de ventas en el archivo en la pestaña siguiente ¿No? Si lo puedes proyectar por favor Carla Ese es el mes de abril pero ahí arriba dice enero ¿Enero? Enero dice en el anterior Ah ya Seguro que ha sido por la plantilla profesor pero si es el mes de abril acá en la parte de abajo dice todo el mes el mes correcto Ya Apunten tiene que modificar eso Ya profesor Ya Ahí sí se ve ¿No? Este es de ventas puedes agrandar no se ve nada Tiene muy bastante espacio a tu derecha ya ahí Listo Sí y están los registros de ventas que hemos realizado profesor acá puede ver la base imponible el desglose también con el IGB y los importes totales ¿No? Estos montos los hemos trasladado también a lo que es nuestra bueno la cancelación ¿No? Hasta el libro de caja y bancos la 1.2 o primero la 1.1 para poder visualizar los gastos pequeños que hemos hecho desde caja pagamos los servicios casi casi la mayoría de las operaciones que realizamos en caja es pago de servicios ¿No? Y en la 1.2 sí ya es el pago de los montos mayores como pago a los proveedores el dinero que ingresa también para lo que es las ventas que hemos realizado la anterior que ve unos montos altos ¿de qué es caja? efectivo ya ¿Cómo han cobrado ese dinero? Ah es pago ¿No? Es pago de servicios profesor ya ya pero este es caja bancos sí esa es caja bancos es la 1.2 ¿Y cómo lo han pagado eso? ¿Cuál? ¿Bancos? ¿Caja? ¿Caja? A ver a ver a ver a ver ¿Qué es? Ah son saldos lo de caja chica bueno lo pagamos en efectivo porque son los los recibos de agua de luz que se realizan ¿no? Ya correcto sí estoy viendo saldos sí son saldos por eso dije que los montos son altos ya sino que como ponen no se ve bien pues la cantidad no se pone no se puede bien ya bueno ya ya sigue sigue te escucho y este es nuestro libro de cajas bancos profesor ahí usted puede visualizar el pago que se le hace al contador por la declaración mensual que se hace todos los meses también tenemos lo que es las compras que lo hemos subrayado hoy para que lo pueda diferenciar también tenemos lo que es está muy pequeño ¿en qué porcentaje está eso? ya este está en 50 a ver logrando más un poquito sí dígame lo más si no lo veo yo logrando más porque de acá yo pienso que si lo está viendo sí no se ve el monto no veo los montos ahí está ¿ahí? sí sí no necesariamente que esté todo y ahí me pone suerte las cantidades para ver ya correcto fecha de factura por pagar por cobrar por pagar ya sí profesor ahí puede ver usted como le comentaba ¿no? las facturas un ratito un ratito nada más en las cuentas 42 no puedes poner factura emitida porque tú no la estás emitiendo en la 12-12 sí quizás pero es que el plan contable no está así factura emitida factura recibida solo está factura por pagar o por cobrar si tú pones factura emitida por pagar factura emitida por cobrar ¿quién emite la factura? el que vende porque el que compra no emite la factura sencillamente es el que recibe por eso ponle nomás factura por cobrar ahora si tú le estás dando un dígito 42-12-01-02-03-04 ¿por qué no pones el nombre de los proveedores? si no ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué estás colocando ahí? ah estás colocando ahí tiene el nombre de los proveedores ahí está me confunde con el libro diario que están con caja con banco no, esa es caja y banco ahorita vamos a pasar a la centralización estoy viéndolo ahí estoy viéndolo ahí factura por pagar factura por cobrar ya correcto ya sigue sigue ahí también tenemos lo que es los pagos por de planilla la ojo esa renta ya esa renta quinta ya está no he dicho nada renta quinta sigue sigue sí o np fp prima remuneraciones por pagar ya sí eso es todo lo que es el libro de cajas y banco profesor y nosotros ya hemos hecho la centralización de estas operaciones ¿no? ya a ver si lo puedes acercar por favor profesor en este tema de la centralización si queremos que si lo puede revisar a detalle para que nos diga si está bien o es correcta la forma en la que lo estamos realizando y poder guiar ya ya estás haciendo ahí por compras ya registro de compra intenciones de compra gasto ya 63 61 01 01 01 01 01 01 no sé por qué ponen ustedes en el IGB escuchen un ratito en el IGB de repente lo ponen ustedes para unificar criterio para unificar los mismos códigos si son o por ejemplo a ver 63 61 01 ya está bien te lo acepto eso y ahí hay 2 4 6 dígitos ¿sí? en la 40 11 1 40 11 1 es IGB cuenta propia correcto IGB cuenta propia así dice IGB cuenta propia 40 11 1 no sé por qué le ponen un 1 más un dígito más ¿por qué? ah porque a veces nos han hecho trabajar con 6 dígitos los dos sí todos quieren que trabajemos bueno la mayoría siempre nos ha observado eso y que lo trabajemos en 6 dígitos en 6 dígitos ya porque es que el IGB es único eso se crea cuando se crea un dígito más cuando vas a crear hay un por ejemplo allá te pongo IGB IGB a ver 40 11 1 te doy un 1 IGB compra mercadería 40 11 2 IGB compra servicios o afecto servicios pero aquí el IGB está afecto tanto a a mercadería como servicios no tiene por qué darle un dígito más bueno ya no hay problema si están trabajando pero entonces no habría problema si también lo dejamos así sin ese dígito que usted dice no 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 déjenlo ir nomás no ya no lo modifiquen déjenlo ir nomás no te preocupes para que tengan ese si no van a estar también se le entiende en este sentido para que todos parejos tengan los 6 dígitos igual como te digo las compras todo lo que tiene que ver con mercadería la 20 la 29 la 60 la 61 la 70 todo lo que tiene que ver con mercadería a 6 dígitos ya está bien no hay problema si profesor a ver si bajo un poco mi compañera a ver si energía todo está correcto ahí si la variación también de la mercadería mira mira sube sube ya me di cuenta en algo ya este ¿por qué utilizas en el IGB la 40 11 cuando debes de la centralización compra gasto gasto con tal número 2 del 30 de abril tienes que utilizar la cuenta 1673 cuando es cuando son compras el crédito fiscal es con la 1673 cuando son pero ese es pago de servicios profesor como ya se está pagando ahí incluido es por eso que va con la 40 11 la 1673 está arriba en la mercadería sube un poquito Carla por favor el asiento con tal es número 2 ahí está la 1673 esa es la mercadería y abajo son los servicios y ahí ese IGB este bueno ahí sí lo hemos considerado con la 4011 porque se está cancelando con todo el recibo no 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 a ver a ver a ver igual tendría que ir entonces igual tendría que ir con la 1673 tú ya ese cuál por qué ese IGB estás que estás pagando con el recibo no te entiendo es lo que me dice la 4011 1 ese IGB a quién pertenece a energía eléctrica agua o telefonía a los tres sí a los tres a los tres ya y cómo lo has registrado en tu libro de compras por separado sí 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 por separado claro entonces siempre les he dicho todo IGB o sea en otras palabras todo comprobante de pago registrado en tu libro de compras el IGB se va a contabilizar con la cuenta 1671 73 perdón ya y todo lo que tú vas a registrar con ventas vas a registrarlo con la 4011 1 eso fue lo que les dije ah ya profesor lo que pasa es que en otro curso lo teníamos bueno yo lo tenía de de cinta forma no aquí tiene que ser pero está bien se va a hacer entonces todo lo que es compras con la 1673 y ventas con la 41 lógico porque tú cuando canceles a ver tú cuando canceles el IGB cómo vas a hacer la contabilización de la cancelación del IGB a ver qué haces supongamos mira te pongo tienes que poder pagar 500 soles de IGB en el mes pero tú eso está esos 500 soles está registrado en tu libro de ventas ¿sí? el IGB es tu registro de ventas en tu registro de compras aparece tu IGB por 300 soles entonces tienes que pagar 200 soles de diferencia entonces cargas te evitas la 4011 1 por 500 abonas acreditas contabilizas en el haber la 1673 con el monto de 300 soles y abonas ¿cómo lo estás pagando? en efectivo la 10.1 caja por la diferencia de 200 ¿qué harías en ese caso si una parte lo estás contabilizando una parte de compra estás contabilizando con la 4011 1 te distorsiona todo ¿no? o sea tendrías que hacer cargas la 4011 1 abonas 4011 1 y antes de eso tienes que abonar con la 1671 por fin sí pero eso lo vamos a corregir ahí o sea no puede ser dos no pueden ser dos dos eso ya está eso ya está hecho eso ya está establecido cómo se debe hacer y eso puedes tú revisar con otros colegas puedes revisar con otros colegas en libros puedes revisar en seminarios y te van a dar la razón me van a dar la razón en el sentido que siempre se contabiliza con la 1671 no puedes hacerlo porque está en el IGB con el recibo no, no, no tiene nada que ver ahí no tiene nada que ver se lo están viendo desde el punto de vista de la contabilización de registro en los libros asiliar y cuando pagues el IGB ahí viene el problema y te distorsiona todo ya sigamos siga siga ingreso al almacén ya a su propio costo ya siga siga a ver esa 20 11 4 ya todo eso es mercadería correcto que son abarrotes ya está bien y 42 10 545 soles centralización de caja bancos ya la caja solamente está pagando los gastos menores los recibos básicos ya y en el otro caso es la a ver a ver un ratito un ratito un ratito un ratito ese siento contar el número 8 83.000 ¿cómo lo estás cobrando con ello? todas esas facturas o sea esas facturas son menores no profesor no profesor ahí va en el 1.2 sí pero no no yo voy a esto es como decirte mire yo a simple vista parece que fueran facturas de mayor monto que tiene que ser esto bancarizado no yo te no te podría yo no te podría decir yo te podría decir a primera vista que eso debe ser lo por banco pero yo no tengo el la caja en sí para decirte a ver qué facturas has cobrado porque si todos son montos mayores profesor montos mayores ¿de cuánto estamos hablando? a ver en el lado de las ventas puede ver los montos en el lado del archivo de las ventas este Carla de las ventas y ahí están las facturas están las facturas 16.000 en las ventas la 14 la 14.1 Carla ah registro sí ahí están los importes totales profesor estos son clientes sí y ahí ¿cómo les han pagado ellos? por transferencia profesor ¿cómo? por transferencia ¿pero y cómo por transferencia iba a estar en caja? no no está en banco profesor lo que pasa es que ahí había un error de digitación claro eso es lo que les estaba explicando que ahí es la 1.2 sí pero no va por la 10 10 10 1 yo veo ahí caja no 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 ahí es la 10 41 ay Dios ya y es cuenta corriente no es caja cambia de una vez porque si no ahorita te vas a olvidar ahora que cuenta corriente no sé qué entidad financiera ustedes manejan no lo sé ya sigue bajando por favor pago de externo por los horarios factura emitida ya le he dicho factura emitida no es factura por pagar no ya impuesto a la renta 16 71 01 ya miren bueno ya de todas maneras yo les digo algo bueno están haciendo como si dices no computarizado ya mejor no ahí no más que queden sigan 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 a ver ahí hay pistos 5.0 5 soles a ver a ver a ver a ver eso qué cosa es eso no profesor son los folios pero parece que cuando lo ha descargado a su archivo mi compañera este se le ha desestructurado en varias cosas el folio es ese baja un poquito Carla en la parte abajito de eso los folios no más abajo no yo no no por el folio sino iba por el monto ella es ITF 5 soles por eso me llamó la atención qué cosa es ITF puede ser pero solamente he utilizado 5 soles durante todo o sea todo el mes eso es una operación no es de todo el mes ¿y ese mes se movió poco? a ver a ver a ver no está bien ya listo más o menos está sacando la cuenta ya sigue sigue por favor sigue bajando ya ahí está la planilla correcto comisiones otras remuneraciones en otras remuneraciones tú estás utilizando las comisiones ¿no? sí ahí están las comisiones porque estoy utilizando las 62 16 no las otras remuneraciones es lo de la asignación profesor esos 93 soles es la asignación ya a ver a ver a ver a ver no justamente pues no ah justamente no la comisión está bien ahí tiene la comisión no la asignación familiar eso iba la asignación familiar antes se contabilizaba en las 62 22 ahora está contabilizando en las 62 16 fíjate en mis casos prácticos cómo lo estoy colocando la asignación familiar la asignación familiar con qué código contable 62 16 bueno ya he puesto la renta 47 3 43 36 ahora es la 1 en el p ya no en el p sigue bajando por favor ya ahí nos un ratito tú la depreciación estás haciendo mensual estás contagiando mensual con razón estás repitiendo demasiado asientos contables bueno pero eso nos dijeron que era opcional si nosotros lo queríamos hacer así creo que no hay problema en eso no hay problema pero es que eso lo hacen las grandes corporaciones los principales contribuyentes para llevar un mejor control no o sea su control pueden llevarlo ustedes en su hoja en Excel pero al contabilizar lo contabilizan a final de año y punto no pasó nada la depreciación lo haces anual listo no pasó nada sumas todo haces el cargo mediante la fórmula te tiene que salir igual lo que tú has hecho mensual y tu sustento es tu cuadro y punto no pasó nada claro sino que nosotros lo queremos hacer así para los que les toca trabajar con estos casos para poder tenerlo todos los meses y practicar y así no nos olvidemos quizás cuando ya tengamos más experiencia lo vamos a poder hacer así sabes cuándo cuándo esto lo utilizan quiénes lo utilizan por qué te digo más que todas las empresas industriales porque son empresas que producen y tú al producir por ejemplo tú al producir un bien dice materia prima mano de obra directa indirecta gasto de fabricación entonces los gastos de fabricación ingresa si es el local alquilado si es la depreciación los gastos que incurren o sea que estás utilizando energía eléctrica agua entonces todo eso va a ingresar por porcentaje ahí sí es válido entiendes porque estás produciendo ahí tienes que tener tu centro de costo y tu centro de costo te pide eso y eso es muy raro porque ellos lo tienen en cuadros que contablemente también lo hacen a final de año no pasó nada la cuestión es que mientras esté sustentado no hay ningún problema ahora el que ya sea mensual no hay problema también sino que hay más champita acá para mayorizar bueno y ya la mayorización vas a tener que hacerlo dependiendo del tiempo que te quede a dos dígitos ¿no? porque esto es o si ya lo tienen avanzado bienvenido sea ya sigue sigue vamos a ver que es depreciación gasto de administración seguros ya sigue bajando por favor hay que dar uno sí profesor ahí termina ya correcto ya a ver vamos a ver un ratito pero ustedes lo tienen hasta marzo no lo tenemos hasta julio profesor ah ya correcto ¿dónde lo tienen en junio? ¿ahí lo tienen? no está por archivos si puedes descargar los otros archivos escuchen un ratito escuchen un ratito ojo que yo para la presentación yo para la presentación este final por eso yo les decía van a tener que hacer por libros ya ustedes ya me conocen como lo he pedido en el ciclo anterior por libros o sea carpeta por cada libro sí todo lo que es registro de compra de los 12 meses ventas 12 meses sí así lo vamos a trabajar ya sino que ahora el problema va a ser cuando este de repente posiblemente como ustedes lo tienen por fórmula al separarlo van a tener problemas ya miren si tienen ese tipo de problema bueno van a tener que pasarlo normal y ahí van a tener que poner libros libros principales y auxiliares en el mes de enero ya listo porque ahí tienen todos los libros libros auxiliares principales y auxiliares ya les sabes de mes de febrero pero se van a tener que hacer no habría problema porque lo podemos ocultar nada más los demás libros y se lo ordenamos para que no alteren las fórmulas perfecto ya y a eso ya se los dijo a sus manos como van a hacer la presentación ya listo aquí está la 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 compras compras y ventas ya a ver vamos a ver ahora de caja también ya me has enseñado caja y y ya me enseñaste solamente a compras y ventas también compras y ventas sí profesor compras y ventas ya el inventario permanente por favor ya si gusta le podemos mostrar de otro mes para que usted ya pueda ver que hemos avanzado también otros meses a ver a ver muéstrame nomás que está hecho demuéstrame que has hecho dentro del parámetro que estoy pidiendo está julio cualquier mes junio julio no sé no puede visualizar sí 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 lo veo ahí ya ok correcto ese sí código de existencia perfecto peps ya a ver vamos a ver esto es peps sí ya que otro mes a ver otro otro producto ahí hay uno el segundo que es un arroz ya saco el arroz para acá ahí correcto ya otro mes por favor de otro producto a ver el detergente ya listo no tengo que saber aquí inventario permanente ya este venta caja banco también a ver las remuneraciones por favor las planillas sí las planillas eso se lo hemos avanzado hasta diciembre profesor con lo que pedía su cts las ratificaciones y también le hemos agregado operaciones de vacaciones ya un ratito solamente le pedí si modifiqué hay una parte porque lo que le pedí el punto 16 es la planilla hasta diciembre de 2021 el punto 17 sí le he pedido para no pedirle toda la planilla del 2020 es volverla a hacer y todo solamente le pedí a mí qué te digo me interesa el estado de situación el estado de resultados del 2020 para ver cuánto arrojó utilidad o pérdidas y arrojó utilidad cuánto impuesto pagó para ver lo relacionado a su coeficiente uno y lo otro en excesivamente presentarlo los sueldos brutos y depósitos de la cts de 2020 cada colaborador o sea el primer depósito el trabajador colaborador a primer depósito tanto segundo depósito tanto provisión final tanto o sea la provisión de noviembre diciembre que eso también me interesa porque esa es la que va a arrastrar a tu asiento de reapertura en el 2021 correcto y todo eso para qué para ver todo eso sumado tiene que estar bueno que concuerde con los gastos de tanto gasto administrativo como gasto de venta porque los gastos de venta serían los vendedores y todo lo que ha recibido el área de ventas a ver vamos con la planilla de 2021 la del 2021 Carla desde enero ahí planilla sí ahí están todos los trabajadores profesor también está el régimen al cual pertenece cada uno si tiene la asignación familiar también como puede ver y también nosotros a los vendedores le damos el porcentaje de comisión que se puede ver en el cuadrito de abajo ya tiene manejamos un rango de porcentajes si ellos llegan a un tope ganan tal porcentaje de ventas correcto y en la parte de abajo está el asiento de la planilla de los trabajadores eso fue lo que me ha enseñado también en el ¿cómo se llama? en el ¿diario? en el libro diario lógico sí exacto la gratificación a ver Julio por favor de Julio ¿no? ¿no? ¿corre más archivos Carla? no ahí dice gratificación esa esa es la primera gratificación el cálculo de la gratificación ahí se ve ahí ¿sí? ahí dicen los promedios de sueldo y el cálculo ¿cómo has hallado las comisiones ahí? en el caso de la ¿cómo has tomado en cuenta las comisiones para la gratis y para la CTS el primero vamos con la gratis ¿cómo está acá? ¿cuántos vendedores son? dos profesor ¿han tenido comisiones? sí sus comisiones ¿dónde están por favor? quiero ver pero tú no lo tienes las comisiones están en el mes de julio ya está sí pero este ya ¿cómo has hallado? yo voy a esto ¿cómo has hallado tu gratis? quiero que me enseñes cómo has calculado la gratificación de un vendedor nada más dime ¿tienes el cálculo? aparte hecho solamente con fórmula si no tienes con fórmula ya dime así realmente ¿cómo lo has hallado? el vendedor es Zúñiga Carla ahí está ahí está la fórmula Zúñiga Jackely pero en este caso profesor nosotros se le ha sumado el sueldo incluido las comisiones de todos los meses como puede ver ahí en la parte de arriba y luego se ha dividido ¿puedes poner ahí en la fórmula de promedio ahí está o sea no es que se lo he sumado ha sumado tu sueldo más el promedio he sumado el sueldo y lo he dividido entre los seis meses ¿el sueldo? los sueldos de cada mes profesor a ver tú lo que has hecho has hecho de esta manera ya bueno para allá es que en sí la gratificación es mucho más fácil porque la gratificación es un un sueldo completo ¿sí? sino que yo voy a la comisión tu sueldo completo más tu asignación familiar si lo tuviera más el promedio de comisiones ¿correcto? más el promedio de comisiones ahí de ahí es donde va a salir tu tu ¿cómo se llama? tu tu gratificación sino que me dice gustar que lo hagas muy aparte esos dos trabajadores para que sea se vea más porque una cosa es yo te recomendaría hasta cierto punto como son dos meses cuatro meses van a ser a ver te explico claro profesor lo que pasa mire que ahí en cada nosotros le hemos puesto ya el total en cada mes si lo puede ver en la parte de arriba ellos son los dos trabajadores ahí está incluido ahí lo que usted menciona su gratificación sus comisiones y todos los meses se ha subado y luego se ha dividido entre los seis meses yo te recomendaría que le abras ahí un par de pestañas porque todo eso es de planilla ¿no? todo eso es de planilla o tienes otras cosas más gratis no, eso solo es planilla ah ya tienes también la CTS aparte claro para poder explicarlo mejor y a eso iba a eso iba que tengas el cálculo aparte muy distinto a tu fórmula que tienes en la planilla y que te va a dar igual que te tiene que dar igual usas la fórmula que tú desees y el monto debe ser idéntico a lo que tú lo haces como si estuvieses calculándolo a mano si no lo haces muy aparte a ver quiero ver esa CTS claro este es el archivo de la gratificación el de la CTS está bueno tenemos el de noviembre y el de mayo también este es el de gratis ¿no? si ese es el de la gratis de julio es lo de la gratis quiero ver lo de la gratis pero muy aparte a mí me interesa lo de las comisiones claro es que nosotros lo hemos juntado como le digo todo y le hemos puesto los totales en cada mes y ya luego lo hemos dividido usted quiere que lo hagamos por separado solamente quiero de los dos trabajadores de ventas nada más de las comisiones ¿me entiendes? por eso eso quiere que lo separemos eso sí no no es que separen sino que cálculalo muy aparte no sé dentro de esa pestaña otra pestaña como lo he hecho tanto en la gratis como en la CTS y el monto que sale debe coincidir con tu planilla es una manera también de verificar ¿me dejo entender? así como el de la CTS está así lo desea quiero ver la CTS esa es la CTS esa es la CTS ya esta es la CTS ¿cómo has hallado acá? a ver ahí está tu asignación familiar un sexto de tu comisión un sexto de tu comisión ¿por qué un sexto? no te entiendo ¿qué? ¿el promedio? ¿qué quiere decir tu sexto de comisión? una cosa es un sexto otra cosa es promedio porque puede ser que las comisiones no tengan todos los meses entonces el promedio no va a ser sobre seis va a ser sobre cuatro sobre cinco sobre tres porque sobre dos no habría promedio ¿ah? a nosotros nos odiamos de un modelo que estaba en su NAD profesor creo que dice es este profesor un sexto del promedio de comisión no es que no hay un sexto es promedio nada quítenle sexto y ponle promedio en la gratis si te pide un sexto ¿por qué? porque las gratificaciones siempre se contabilizan sobre sobre seis meses un sexto de la gratificación sí porque a veces también no debería ir así ¿no? porque a veces también tu gratificación no es completa es proporcional ya no sería seis meses tu gratificación te está pagando sobre cinco sobre cuatro sobre tres sobre un mes ya no sería un sexto ¿me entiendes? es un decir pero en sí que te dices promedio de comisiones si la norma dice un sexto de gratificación sí pues un sexto de gratificación pero en el caso de la comisión no es un sexto de comisión es promedio de comisiones y la comisión es para que haya promedio de tres meses como mínimo consecutivo alternativo ¿ya? ya bueno ahí sí se ve bastante mejor bastante mejor pero si no lo tienen ustedes la de la gratis la gratis también está separado arriba a ver muéstreme los dos vendedores arriba en la parte de arriba está lo de los dos vendedores ah correcto ahí están los dos y tu promedio claro eso es lo que le estábamos explicando que sí está ah correcto está bien está bien está bien ahí ahora este es el 2021 ya sí y lo de noviembre y diciembre del 2020 o de este año del 2021 del 2021 no acabamos de enseñar es que todo en la CTS no en la CTS de noviembre del 2021 este Carla ahí está no yo voy los meses de noviembre y diciembre ah los meses ah la planilla sí CTS pon en noviembre pon en noviembre este Carla ese es el mes de noviembre profesor ya ¿cuánto es el depósito de CTS ahí? baja Carla para poder verlo en el asiento ya mira ese es de noviembre ya ese depósito de CTS tú tienes hasta octubre ¿correcto? sí ya y el mes de noviembre y el mes de diciembre la CTS que lo tienes que tener contabilizado registrado como un gasto provisionado pero no depositado ¿dónde está? ¿cómo profesor? hacerle el asiento de provisión ¿a eso se refiere? exacto a eso iba hacerlo en diciembre a ver en diciembre fíjate este Carla por eso cuán importante es mira yo les digo está bien que hagan con su fórmula y todo si no tu hoja de trabajo así como yo les he presentado mi hoja de trabajo profesor pero la provisión es obligatorio que se haga señorita si tú no lo provisionas estás dejando de cómo se llama de contabilizarlo como gasto esos dos meses ¿me dejo entender? en el 2020 por eso escúchame un ratito un ratito en el punto 17 yo les pido avance el estado de situación financiera y el estado de resultados de 2020 eso les pido ¿para qué? para ver me arrojó utilidad quiero ver cuánto le sale el coeficiente punto uno presentar en Excel el tomate pedí la del 2020 los sueldos brutos y depósitos de la CTS 2020 de cada colaborador en ese sentido me vas a hacer de cada lo que pasa es que usted había dicho que solamente lo hagamos en el periodo que corresponde no de la provisión por eso nosotros no le hemos abregado la provisión en esos meses pero tienes que hacerlo en el mes de diciembre si no a ver mira si no sabes qué va a pasar tú has hecho los depósitos has hecho en mayo escúchame mayo que has involucrado noviembre y diciembre del 2019 2020 ok en mayo que has hecho has depositado noviembre y diciembre de 2020 y enero abril de 2021 en noviembre es depositado del mes de mayo al mes de octubre del 2021 y el mes de noviembre y diciembre no lo has contabilizado pero eso queda para lo que es este mayo pues está bien escúchame un ratito eso queda para el mes de noviembre para el mes de mayo desde el punto de vista financiero para depositar pero desde el punto de vista contable tienes que contabilizarlo como gasto si no lo contabilizas como gasto lo vas a perder aparte que lo vas a perder eso tiene que arrastrar tiene que estar pendiente de depositar o sea en la cuenta 41 tiene que estar pendiente por depositar los dos meses del de noviembre y diciembre del 2021 por eso yo le pedía que me haga un cuadrito en el 2020 de la CTS también y a mi me interesaban no los depósitos no los depósitos no me interesaban mucho los depósitos del ejercicio 2020 me interesaba esos dos meses de noviembre y diciembre que han sido depositados recién en mayo del 2021 porque esos montos esos dos meses de todos los trabajadores todos los colaboradores deben de arrastrar en tu asiento de reapertura en la cuenta 4151 ¿correcto? si no fíjate en los asientos de reapertura que hemos hecho con los casos prácticos ¿qué hemos hecho ahí? no hay una 4151 ¿y eso qué viene a ser? eso viene a ser los meses de noviembre y diciembre que recién van a ser depositados en mayo del siguiente ejercicio económico pero se está contabilizando como gasto porque pertenece ese gasto pertenece en este caso al 2021 y el otro al 2020 ¿sí? no te olvides de ello claro ahorita que lo está aclarando lo vamos a tener en cuenta porque en realidad usted dijo que consideramos solamente la en el periodo que correspondía por eso es que no hemos hecho la provisión hemos estado en cada periodo no puede haber no te puedo haber dicho eso o lo has interpretado mal ¿sabes por qué? porque en los casos prácticos en el caso práctico que yo les dije que yo les di ahí está ahí están mis cálculos y ahí está lo que les he dicho por justo dice noviembre diciembre provisionado por depositar en ejercicio 2021 o por depositar en mayo del 2021 ¿te das cuenta? o sea si se ha tomado en cuenta esos dos meses para registrarse como gasto o sea por eso hay que verlo del punto cuando uno hace una operación tiene que ver desde el punto de vista contable listo desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista financiero en este caso tributario no hay ¿por qué? porque es un derecho laboral ya de punto contable sí del punto de vista financiero se va a realizar recién en mayo en este caso en mayo del 2022 pero contablemente tiene que estar registrado provisionado como gasto en noviembre y diciembre mejor dicho lo haces en diciembre los dos meses que quedan y en diciembre haces tu hoja tu hoja de trabajo donde va a indicar cuánto son el monto por depositar todavía al siguiente año ¿ok? ¿por eso la provisión es todos los meses? no a ver a ver a ver ¿cómo los hago a entender? a ver primeramente ustedes ¿qué han hecho aquí? miren ¿qué es lo que han hecho? el primer depósito ustedes han hecho su cálculo de CTS el primer CTS que han hecho han calculado de noviembre del año pasado a abril de este año ¿sí? estamos hablando de primero de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021 ¿correcto? ya como no ha habido cambios en su suegue ¿verdad? pero las comisiones son distintas ¿qué van a hacer? en noviembre y diciembre ustedes han calculado sin las comisiones ¿por qué? porque indicaba decía mínimo tres meses y como son dos meses no hay de por medio por eso decía tengan un cuadro de comisiones ¿ya? entonces ahí yo les indicaba el cuadro de comisiones son tanto entonces ahí es donde yo les indicaba este que tienen que contabilizarlo contabilizarlo en el mes de abril de enero-abril y depositarlo en la quincena de mayo los cuatro meses de abril de 2021 más los dos meses de noviembre y diciembre provisionado ¿provisionado qué? como gasto en el 2020 no en el 2021 ¿ahora me entiendes? es igualmente a ver un ratito yo me voy a voy a salirme yo un ratito aquí para explicarles les voy a volver a recordar ¿ya? miren voy a ingresar yo no ¿puedes salir tú de tu del compartir por favor un ratito? ahora creo que sí puedo ingresar ya ahora voy a ingresar yo listo vamos a ver un ratito un ratito Aquí está el 2021, todavía que lo he puesto, 2020-2021. Ya, miren, aquí, entonces, estoy partiendo como si fuera el 2020. 2020, ahí está. Del 2000, a ver, miren, del 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. ¿Cuándo se depositó? La quincena de mayo, ¿sí? Se depositó. Luego, se quedó el 30 de abril. Entonces, contadice, el 1 de mayo, el 31 de octubre. Esto fue el otro depósito, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ahora, 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 ¿qué va a pasar? Perío 1, 11, no, tiene que ser todo. A ver, me disculpo un ratito. Creo que está acá. Y acá está. El área administrativa. Ya te voy a poner el área administrativa o ventas igual. Ya. Primero de enero de 2020 al 30 de abril de 2021. Y listo. Los dos meses de noviembre y diciembre de 2020, tú lo has registrado como gasto en el 2020. En 2021 registra solamente de enero a abril de 2021. Aquí, te quedaste 30 de abril, primero de mayo, 31 de octubre de 2021. Y luego, te falta esto. Te falta este periodo. Estos dos. Que tú lo tienes que registrar como gasto. ¿Sí? El asiento contable es el mismo, pero sin depósito. Haces el asiento por naturaleza, ¿no? La 62 y picos. 62, 91. Bueno, contra la 41, 51. Y luego la 94, 95, otra 79, nada más. Pero no vas a depositarlo. Pero, ¿qué estás haciendo? Lo estás contabilizando como gasto estos dos meses dentro del ejercicio económico 2021. Esto es lo que te falta. Y esto es lo que arrastra, este es el monto que arrastra de los dos administrativos y los dos de venta, va a arrastrar para tu asiento de reapertura. O sea, esto va a estar con un saldo acreedor en la cuenta 41, 51 por depositar. Entonces, en el asiento de reapertura va a aparecer estos dos. Y estos son los dos colaboradores del área administrativa y todo. Entonces, a ver, vayamos nuevamente aquí. Un ratito voy a cerrar y me voy a ir a la parte integral. ¿Ya? Ya. Entonces, por eso, que en tu asiento de reapertura debe de aparecer esto, pues. Ahí está. Esto pertenece a qué? A los meses de noviembre y diciembre del 2020, que lo arrastra para el 2021. ¿Ok? Y esto va a ser recién depositado. ¿Cuándo va a ser depositado? El, tiene plazo hasta la quincena de mayo del 2021. ¿Ya? Junto con los meses de enero a abril, porque los depósitos son semestrales. ¿Ya me entendiste, Dora? Por eso que estaba haciendo yo este caso práctico para que ustedes vean. Y eso también está. En todo, en todo esto, esto, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? Hicimos, a ver, en el primer caso creo que estaba acá. Y ya. En el caso 2, la práctica de 2. En el caso 2 también vamos a ponerlo aquí. ¿Qué más? No lo tengo desarrollado, siempre lo tengo todo. Ya, pero aquí aparece Ahí está. Ahí está. Mira. CTS por depositar en noviembre y diciembre. Esto lo tiene que contabilizar el ejercicio anterior, o sea, el 2020, como gasto. Esto, 1810, aparece en la cuenta 4151, no sé cuántos trabajadores. En la 4151 está por depositar saldo acreedor. y ese mismo saldo debe de arrastrar para este año 2021. Está en el 2020 para el 2021 como un asiento de reapertura. Ya, a eso yo me iba. Y eso es lo que te falta. Lo que te falta es noviembre y diciembre calcularlo. Va a ser lo mismo, pero en vez de dividirlo entre 6 meses lo vas a dividir entre 12 meses. Perdón, entre 2 meses. ¿Por qué? Por noviembre y diciembre. Nada más es eso. Eso es lo que yo te estoy pidiendo. ¿Ya? Y eso es lo que te va a faltar, creo. Ya, ahora sí, sigue con tu exposición. Ya, ese es el 2021, ¿no? Ya, entonces te ha faltado hacer ese la de la CTS. Sí, te ha faltado hacer lo de la CTS. Perdón, la provisión de noviembre y diciembre. ¿Sí? Ya, y en el punto 17, en el punto 17, Ignacia, para culminar, este, el avance, bueno, el avance de situación, han hecho el estado de situación financiera en 2020. ¿Y los resultados? Uh-huh. Estos resultados, ¿ya? ¿Pero ese de qué? ¿Es 2020? Ah, ya. Ajá, sí. Ya, está tu coeficiente que sale 0.058. Ah, eso es demasiado alto. 5.10, ah, mamá mía. Ya. Uf, muy raro que he visto un, muy raro que he visto un coeficiente de ese tamaño. Demasiado, demasiado, demasiado. Mirá, eso nomás multiplícalo por, por 10.000 soles. ¿Cuánto va a pagar el impuesto a la renta a cuenta? Creo que ni el anual lo paga. A lo mucho es uno, ciento, ciento diez, ciento once, cero punto, o sea, descendía a cero punto cero, ciento ocho, ciento cincuenta y tantos, hasta dos de repente, ciento noventa y tantos, dos, muy raro, de qué pasa, pero cinco. Cinco, mucho, mucho. No está bien, está bien, correcto, está bien, salí, no hay problema. Ya, esto, ya, y con ese coeficiente yo quiero verlo a partir de marzo. Sus pavos a cuenta, lo han hecho. A ver, ¿cómo han hecho sus pavos? A ver, ahora quiero ver, quiero ver a partir de marzo, ¿cómo han hecho sus pavos a cuenta? ¿Cómo han calculado los pavos a cuenta en marzo, de marzo hacia adelante? ¿Tienen un cuadro? Eso nos falta, profesor, nos falta hacer el cuadro aún. Y respecto a los, eh, todos los financieros, eh, lo agarramos en el trabajo pasado, porque le impartimos todo. Ya, ya, en un ratito, pero ahora, yo he visto que han hecho pavos a cuenta, ¿no? ¿No? Han hecho pavos a cuenta. ¿Sí? En el libro diario, en el libro diario, ¿han hecho ya pagos a cuenta? ¿Han registrado los pagos a cuenta? Sí, he visto. He visto yo en un mes, dos meses he visto. He visto monto nomás. Ahora, yo a eso voy. ¿De dónde salen esos montos? ¿Cómo lo han calculado? Porque después, si yo te digo, a ver, ¿cuánto ha vendido en ese mes? Si yo le aplico ese coeficiente que está ahí en marzo, y con el pago que han hecho, no va a coincidir, pues. Se dan cuenta. Ya, revisen eso bien, ¿no? Revisen bien eso. ¿Ya? Sí, profesor, lo vamos a tener muy presente. Eso es para, ojo, eso es, si por el pago, cuenta y puesta la renta. Ya. Listo, no te preocupes. Vamos a ver aquí. algo mínimo, es. Ya, a ver, por favor, gracias, muchas gracias. El grupo número 3, por favor. Grupo número 3, se los voy a agradecer. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ahorita lo proyecto. No se preocupen, espero. Gracias. ¿Lo puede visualizar, profesor? Ya, ahora sí, 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 está bien, vamos a ver. Lo voy a poner, en los registros de compra. Acá están los que son compras del mes de abril, profesor. Ahí veo solamente el libro diario, veo, señorita. acá está. No, no cargó, cargó. Compras de abril 2021, ahí lo estoy viendo. Ya. 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 Ah, ya. Acá, lo que hemos vendido, a lo que es importación a Rubí, disculpe, hemos hecho compras, importación a Rubí, a Sotexac, Corporación, en Fines, de Ingeniería, y también hemos tenido una nota de crédito. Ya. Y de ahí, lo que es pago de servicios. Eso es lo más hemos tenido en lo que es abril 2021. Antes que me olvide, discúlpenme. No sé si el grupo, todos los que tienen vehículo, uno, les dije, todos los que tienen vehículo, se supone que tienen que hacer, que tienen que registrar sus, compras de combustible. ¿Correcto? Compras de combustible, si han tenido mantenimiento de, mantenimiento del vehículo, cada 5.000 kilómetros, dependiendo de cómo lo estén usando, pues, ¿no? Y si no tienen vehículo, ¿cómo han transportado esa mercadería a sus clientes? ¿Mediante qué? ¿Han alquilado algún vehículo? ¿Debe haber un contrato por medio? ¿O han contratado un taxi de una empresa privada que les ha facturado? No lo sé. Pero tengan en cuenta eso, ¿ya? Sí, sí. Y acá tenemos también compras en mayo, que son casi las mismas transacciones, igual en junio, y en lo que es julio. En lo que es ventas, hemos vendido a ferretería comercial y distribuciones, a Centro Social Cajabamba, Centro Educativo Inicial, Faber Castel, entre esas empresas nomás, hemos estado igual, vendiendo nuestras mercaderías. Igual en los meses de febrero, marzo, abril, todo. Ustedes solamente venden, venden este, con factura nomás, ¿no? Boleta también. Boleta también. ¿Ah, bien? Sí. Ya. Sí, también tenemos una boleta. Y lo demás sí es factura. Correcto. Ya, a ver, sigamos. Eso es lo que sería, no, estas son ventas, compras, ventas. Tienes hasta julio ya. A ver, quiero ver julio, por favor. Acá está. ¿Se proyecta? Sí, 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 quiero ver, abrito ahí está, pásalo a julio. Ya lo pasé, profesor, creo que es mi internet. Y ahora sí, ahora sí ya se ve. Se aportó un poquito, pero ahí está. Ya. Eso es de julio. Ya. A ver, por favor, muéstrame ahora el libro de inventarios permanentes. Ya. Este, antes que pase a inventarios permanentes, no vi el de registro de compras, a ver, tú tienes ahí en el registro de compras, a ver, indicar, vamos a ponerte acá, la renovación del contrato de alquiler fue de 56.640, incluido el IGB. Ajá. Y tiene una fecha de primero de febrero 2021 al 31 de enero de 2022. Creo que lo tienen los tres, ¿no? Y los montos, la garantía de 4.000 soles, el monto de la póliza de seguro de 70.800, ya. Esos tres quiero verlo en el registro de compras. Ya acá está, profesor, en el... En el medio de febrero, ¿no? Eso lo había visto en el medio de febrero, debe estar. A ver. Sí, en febrero. Yo lo puse, profesor, no sé si se proyecta. Ahí está. ¿Puedes ampliarlo un poquito más, por favor? Uno más. Perdón. Perdón. Creo. Ahí. A ver, se demora un poquito. No, te he sido la hoja 10, no hay nada. Ahora sí. Sí, sí, compras de febrero y ya. A ver, ahí está. Importaciones, aliada, seapar, rimas seguros. Y ya, a ver, Matito, seguros. Ahí están los 70.800, ya. Corporación Perú Contable, eso es lo de la suscripción. La suscripción. Sí, profesor. La suscripción. Y en el otro caso, en la de... Grupo Tron es la de... No, importaciones rubí. Creo que este está... El alquiler, ¿dónde está el alquiler? El alquiler es 56.640, o sea, algo de 40.000. Ese está, este, en 48.000. Ese está en enero, profesor. Ya lo proyecté. Grupo Centenario. Ya, correcto. Perfecto. Ya. Listo, ahora sí. Hasta ahora sí, pásame el del libro, Inventario Permanente, por favor. Ya, estos son los de junio, a partir, disculpe, a partir de abril. Ya. Los de los otros meses, ya le presentamos la clase pasada. Ajá. Este es de abril. Estos son los que son televisores allí. acá están, nuestros, acá puede ver nuestros, nuestras salidas que hemos tenido por las ventas, igual por nuestras compras. Pero, algún, acá falta completar algunas cosas, profesor, en lo que es costos de venta. No es tan completo. No, no, ¿sabes qué pasa? No, no veo, se ha quedado paralizado en las compras de enero de 2021. Se paralizó. Sí. Ya estoy ahí, ya. A ver, ahora es. Ahora, ¿sí? No, todavía. Está en compras todavía. A ver, voy a dejar de compartir. Deja de compartir y vuelve a compartir a ver y para verlo nuevamente. Creo que cuando cambias de archivo es ahí viene el problema. Ya hay, profesor. Ya, vamos a esperar. Ahora sí, ahora sí lo veo. Correcto. Este es de abril. Ya. Ya jalamos el saldo inicial de lo que era marzo, comenzamos con nuestro saldo inicial de 8 unidades y de ahí ya empezamos con las compras de mercadería, con las ventas y eso. Y lo que le decía es que nuestro costo todavía faltaba sacarlo. Todavía está incompleto. En nuestra utilidad bruta. Disculpe. Todavía nos falta reemplazar. Un día. Solamente está en registro. Ya, pero tu costo de venta ya lo tienes ya hecho. Sí, el costo de venta sí. Tienes por mes y hasta eso. Y por cada, por cada, este, ¿cómo se llama? Por cada producto, ¿no? Sí, profesor. A ver, quiero ver tu avance de centralización de registro de compras. Ya, mejor salgo y vuelvo a entrar, profesor, para entrar al archivo. Sí, 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 no te preocupes, voy a... Ya, profesor. me dijo el libro diario de qué mes, disculpe. centralización del mes de... Antigualmente le había pedido hasta marzo, ahora todo va a ser de abril a julio, ¿no? Ya, sí, de abril, disculpe. Acá está de abril, profesor. Bueno, se está proyectando un momento. ya, ahora lo puede visualizar. Y ahora sí. Ya, sí, sí, y acá tenemos los registros de las ventas. Puedes ampliar un poquito el 73%. Puedes ampliar un poquito más. Ya no amplié, profesor. O más. Un momentito. Está correcto. A ver, vamos a ver. Esto es tu centralización del mes de abril de ventas. Sí, acá está todo, profesor. el de ventas. Ventas y compras está. Sí, sí. Y planilla. Vamos a ver. Ya, aquí estamos. Ventas, por favor, Está en la boleta. ¿Cómo has registrado las boletas? ¿Cómo has registrado las boletas? En una, en la boleta, en ventas, ¿cómo lo has registrado? ¿El total dónde lo has colocado? Ah, ya, el total acá. Los 22. 2.500, porque la boleta ya viene incluido IGB, y de ahí lo des. Correcto. El total lo has puesto en la cuenta 12 ya. 12, 12, sí. Boletas también. Depósito y facturas por cobraría. Sigamos, baja, vamos a ver, ¿folio 3? Ya estoy bajando, profesor. ¿folio 3? Sí, sí, está bien. Ahí está bien. Sí. Ojo que los folios va a ir variando, porque no todos los meses va a ser 2, 3. Si tú empiezas en el tiro, ya, tiene que ver con el folio. Sí, profesor. Sí, profesor. sigue bajando, y el de compras, por favor. ¿Tienes el de compras? Sí, acá mismo está, voy a bajar. Sí, sigue bajando, sigue bajando, vamos a ver. Ahí está, las ventas y las compras. Ahí está, servicios básicos, ya. ahí estamos bien, ahí déjalo ir nomás, 73, 73, no, ya lo moviste. Ya, ya lo volví, ya lo volví, Ya, a ver. Una pregunta, ahí en el asiento con tal, a ver, pago de recibo, dice, ¿por qué abonas la 63, 63? Ah. Ah. ¿Qué has hecho ahí? Ay, se han confundido, si era al revés el asiento. Lo has registrado, justamente. Sí, como si estuviera abonándose a nosotros, sí. Al revés el asiento con tal. Sí, está al revés. Esos 115, debe estar en la cuenta 42. 42, sí, sí, profesor. Al revés, y la 97, 46 está en la 63, y la 16, la 17, 54, porque nunca puede, va a ser, a ver, siempre ustedes dense cuenta en algo, señores. El elemento 6 nunca va a estar en el haber, si va a estar en el haber solamente para el cierre de libros, y ahí se dan ustedes cuenta, ¿cómo va a estar la 63 en el haber? Eso siempre va a estar cargado. Ahí, tú me estás, ahí, mira, así, así como está, me estás saldando la cuenta 63, al final no va a aparecer esa 63 como gasto. Me cargas al, al, en el asiento anterior, al debe, y en el haberme lo abonas. El mismo monto, chao, cero. ¿Te das cuenta? Sí, profesor, ahí hubo un error. Se va a corregir, sí. Ya tienes que ver, casi así lo has hecho la mayoría, o no, no, en ese asiento contable nada más, no, la mayoría, la mayoría, o sea, gastos básicos, revisa eso, sigue bajando. Sigue bajando. Acá viene planilla, profesor. Ya. Planilla, ahí no me deja, un ratito, asignación familiar, ya, muy bien, 62, 16, no, lo estás bajando demasiado rápido, por favor. Sube un punto más. Y ahí se ha movido, ¿por qué salud vida está en cero? Ah, es que no tenemos, profesor. Ah, no tiene, deben de sacar, no, no, si no tienen, deben de eliminar esa cuenta. Sí, profesor, me olvidé de borrarlo. No puede aparecer, ni la FP integra, la Comisión Polamérica. Sí, esa tampoco hay, esa la tengo que retirar. Entonces, también tienes que darle baja. Y, a ver, sueldo, comisión, asignación familiar, impuesto a la renta quinta, ya. FP pro futuro, prima, seguro, ya. Sigue bajando, por favor. ya 94, 25, y luego cancelo a 41. Sigue bajando, por favor. Sí, ya. Ya del otro lado están las vacaciones, ya, correcto. Sigue bajando, por favor, provisión de vacaciones, ya, y luego 94, 25. Uy, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, quiero ver las vacaciones un ratito. ¿Qué, todos los trabajadores han salido a las vacaciones el mismo mes? No, solo son provisión, profesor. Sí, pero esas provisiones que no has provisionado, a ver, ¿qué me das a entender con ese asiento contable de vacaciones? Bueno, este, como el trabajador, o sea, lo que mensualmente se está separando de lo que, cuando el trabajador sale de vacaciones recibe, este, un sueldo, y eso es lo que lo he tratado de trasladar ahí. Sí, pero ahí yo veo, este, ahí veo todos los trabajadores. Ahí me da a entender que todos los trabajadores van a salir de vacaciones el, el, el mes siguiente, y ¿sabes qué? Este, nadie va a trabajar en la empresa, va a estar cerrada. Ahí lo que tienes que hacer es, cada vez que le toca a un trabajador salir de vacaciones, hacer esa provisión, solamente por el trabajador que sale de vacaciones, que va a tomar el descanso físico, más no así, más no así, este, todos, pues, porque acá, o sea, todos van a salir de vacaciones, cierran la empresa, pues no hay nada que hacer, le sobra la plata. Ay, profesor, está bien, disculpe. Por eso, tienes que ver, la fecha de ingreso del trabajador, cumplió un año, ya, administrativamente, ven, ya tú sales en el mes tal, tú sales en el mes tal, tú sales en el mes tal, en el mes tal, entonces de repente son cinco o seis trabajadores, de repente seis meses consecutivos alternativos dentro del 2021, un trabajador va a salir de vacaciones por mes. ¿Ok? Eso, eso tienes que verlo, ¿ya? Ahí tienes que modificar, eso va para todos, ¿ah? Sí, sí, profesor. Y ya saben que el depósito lo hacen cuando sale de vacaciones el mismo mes, aunque algunos, por ahí me decían, pero eso depende del empleador, ese empleador deposita después, por ejemplo, ahorita, te pongo el ejemplo, salió de vacaciones el trabajador en todo el mes de julio, a partir del primero de julio, hoy día estamos justo primero de julio, hasta ayer al trabajador que iba a salir de vacaciones le han pagado su sueldo de junio y su sueldo de julio, pero, ojo, eso es financieramente, le han depositado el neto de julio, ojo, ojo, que, ¿cómo se llama? A ver, ahí, hasta ahí estás pagando su mes de julio, el mes de julio, pero la declaración, o sea, la información, la declaración de las vacaciones, tú lo vas a declarar en la PLAME, recién en julio, en el mes de julio, que lo vas a declarar en el mes de agosto, pero financieramente, el dinero de su sueldo de julio, ya lo has depositado el 30 de junio, algunos empleadores dicen, para que no te gastes, para que no te gastes todo el dinero, te lo deposito el 5, el 8, el 10, el 15, ¿no? Bueno, en este caso no, porque el 15 te tiene que depositar la, hasta antes del 15, tiene que depositar la gratificación, tranquilamente, te depositan el mes de junio, el mes de julio, y en la quincena, te deposita tu gratificación, ¿correcto? A eso iba, a ver un ratito, que alguien está llamando por acá, ¿qué ha pasado? La empresa se da un descanso, ¿cómo va a decir que se da un descanso? ¿Qué? ¿Del trabajador? No lo quiere ver. Percy, creo que estás hablando, ¿cómo se llama? ¿en primera persona o no? No creo, ¿no? ¿Cómo va a decir que la empresa también se da un descanso? ¿Qué es esto? Cosas que suceden. A Percy no lo soporta, ¿crees? No, mentira. Ya, sigamos, a ver. Sigamos, sigamos. A ver, sigue bajando, por favor. Estoy bajando, pero creo que me interesa. está lento, ahí está la CTS, esta es la CTS de abril, ya que has hecho todo el correcto, ya, ¿hasta ahí terminas? ¿Algo más hay? No, sí hay más, de ahí sigue gratificación, y de ahí sigue los debengos de gastos, de lo que es del alquiler, de la sucesión. A eso iba, mes por mes tienes que hacerlo eso. A ver, ¿eso dónde está, por favor? Ojo, sí, sí, está bajando un poco, ya está, ahí está, ahí está, suscripciones ya, suscripciones de alquiler, perdón, el debengo de gastos de abril, ya, correcto, suscripciones, suscripciones, seguro, bien, 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 gastos bancarios, sigue bajando, de la ITF, TF, pero, ahí está, ya se ve ahora mucho mejor, un ratito, a ver, a ver, un ratito, 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 gastos bancarios, 64 con la energía, perfecto, está bien, muy bien, y ahí queda, ahí queda, ¿no? Ya, sí, eso, prácticamente lo has hecho así, todos los, todos los meses, el registro es diario, ¿no? el registro es diario, queda, a ver, tu avance libro caja hasta julio, y bancos hasta julio, ya, ahorita lo pongo, ya, este es de caja de abril, ahorita seguro se va proyectar, ¿se visualiza profesor? Sí, sí, exacto, ya, este es de abril, solamente que hemos utilizado para lo que son pagos de servicio, nada más en lo que es caja, caja nada más, ya, eso sí lo has hecho, eso lo has hecho durante todo el ejercicio económico, sí, perfecto, sí, y el de acá es bancos, ya, y cada, cada que tiempo te está, estás, este, te reembolsan el saldo de, saldo de inicial, mensual, bimensual, mensual, 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 correcto, ¿qué sucedería? mira, te voy a poner así un ejemplo nada más, ya, tu caja tienes, y cobraste, por ejemplo, a ver, vamos a ver, mantienes tú tu caja de 1.500 soles, vamos a ponerte, política de la empresa 1.500, ¿ya? 1.500, gastaste, este, 1.000 soles, ya, gastaste 1.000 soles, dentro de ese mes, cobraste facturas en efectivo, por 2.000 soles, ya, mira, ojo, y la política de la empresa es que siempre inices con un saldo de 1.000, 1.500 soles, de 1.500 soles, mensuales, como saldo, saldo deudor, o sea, con dinero en caja de 1.500 soles, vuelvo a repetir, 1.500, gastaste 1.000 soles, tuviste ingresos por caja de cobranza de facturas pequeñas, que acumulados suman 2.000 soles, ¿qué hace con esta cobranza de facturas? ¿lo depositas los 2.000 o solamente depositas 1.000 para, y tomas esos 2.000 como, como, para reembolsar tu saldo de, de inicio de, de, de mes? ¿Me entendiste? Sí, 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 me quedaría, bueno, reembolsaría 1.000 para quedarme con los 1.500. Ya, miren, yo les digo algo, señores, todo dinero que vas a cobrar, que se cobra por, pequeña, por, por este, montos pequeños de las facturas, todo se debe depositar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esos 2.000 que has cobrado, tienes que depositarlo, tú no te puedes quedar con 1.000, como diciendo, ya, yo el deposito de 2.000, 1.000 no hay, lo demás, me quedo para cubrir, para, para iniciar con 1.500 mi caja, no, 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 no se puede, eso me tienen que reembolsar, aparte. Tienes que reembolsarte aparte esos 1.000. Sí, ya me acordé, porque hace, porque hace, ojo, hacen después el seguimiento, dice, a ver, este cliente, o estos clientes, vamos a poner 5 clientes, porque hayan sido, que han pagado 200 soles cada uno, no, vamos a poner entre 4 clientes, que han pagado, ya, 5 clientes, que han pagado cada uno, 400 soles, están los 2.000, y le dice, a ver, esos 400, esos 400, perdón, esos, estas facturas, que suman 2.000 soles, que son 4 clientes, de 500 soles cada uno, ¿ha sido cobrado? Sí. ¿Dónde está? Aparece acá en caja, listo, aparece en caja cobrado. Muéstrame el depósito en el banco, no aparece, ¿qué pasó con ese dinero? No, que se utilizó para acá, para allá, ahí viene el problema. ¿A quién van a señalar? A la cajera, o al cajero. Entonces, todo dinero que sale, ingresa, debe estar sustentado. Entonces, lo mejor es, que sea depositado, esos 2.000 soles, y le pidas, o sea, que te giren un cheque en tu nombre, tú vas a cobrar ese cheque, por 1.000 soles, y repones, tu saldo inicial. Nada más, lo único, pero no puedes utilizar ese dinero, ¿ya? Porque pueden, hacer un seguimiento, y van a presumir muchas cosas. Ahora, pasa el tiempo, ¿tú crees que te vas a recordar, si no lo tienes apuntado, o no lo tienes registrado? Porque, ¿para qué utilizaste esto? A veces, no utilizaste esto, utilizaste una parte, la otra parte, lo depositaste. Es igual, también, señores, bueno, y eso es otra cosa, cuando son viáticos, Eso es otro que, te queda el viático, y tienes que devolverlo, tranquilamente. Tranquilamente, tienes que devolver esos viáticos. Eso ya es cuestión, ya de cada uno, ¿no? Eso viene por caja. La lealtad, la parte de la lealtad, es el compromiso, el, ¿cómo te puedo decir? El ser transparente, no crear gastos, ya, ponle, pues faltó 20, ponle una, una, un recibo de 20 soles de movilidad, pues ya, ¿entienden? Eso no, ahí se conoce a la persona, y se conoce a la persona, ya, a ver, ya, esto es, ahora, lo que me estás enseñando, de qué es esto, por favor, ya, esto es del ITF, ¿no? Ya, ferretería, ITF, ya, emitidas, ¿eso que es tu libro, bancos? Sí, es de bancos de abril, profesor. Ah, sí, pues estoy viendo, dije, qué raro, ya, esto es bancos, 58,000, parece, con ese signo soles, me parece una cantidad enorme, que tal, que tal, la empresa que tiene buen dinero, dije, pero es signo soles. Es como el dinero, profesor. Ya, y así es. Es ganancia, profesor. Sí, están contentos ustedes, ajá. Ustedes dirán, pero bueno, sería que, solamente que el papel, mi papel, como no es en la realidad, ¿no? Bueno, ya, pero lo pueden tomar, pues en la realidad. Así se empieza, y así se empieza, ya, entonces, esto es tu caja, tus bancos. A ver tu avance, la planilla de remuneraciones de enero y diciembre, por favor. Ya, profesor, voy a salir, porque eso está en otro. Sí, no te preocupes, no te preocupes, espero. Ya, pero. Y el profesor, lo puede visualizar. Vamos a esperar un ratito más, ahora sí, correcto. Ya está tu planilla, apellidos, nombres. Ya, ese es enero. Ajá. Se va a cargar seguro. Y el profesor, esta es la planilla, y aparte le hice otra pestaña, donde están las comisiones, tenemos dos vendedores. Ya. No sé si se visualiza el cálculo. ya, correcto, y te arrojamos, José. Ajá, pero le estaba haciendo mensual, pero pensaba que era necesario, que todos los meses tengan comisiones, pero yo creo que no, no, profesor. No, está bien, puede hacerlo, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. No, no hay problema. Está bien. No hay problema, si usted, si tiene buenas ventas, y lo están viendo ahí, no hay problema. Ya, profesor. Por eso le dije, ustedes deciden en ese caso. Ya, ¿cuánto se está pagando la comisión? 1%, ya. Ajá. Y acá está, bueno, lo que les toca mensual, a la parte de su remuneración. Acá lo reflejo en la planilla, ahorita va a cargarse. Muy bien. Ya, y esto, como tú tienes meses ahí, lo tienes por separado. Ajá. Vamos hablando de qué meses es ese, mes de enero, ¿no? Enero, sí. Ya, a ver, este, ya que tienes ahí, deseo ver cómo has calculado la CTS. Primero, bueno, vamos primero a la CTS de mayo, hasta abril, a ver. A mí me interesa de esos vendedores, igual también la gratificación de esos vendedores. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Que no, no lo he calculado, o sea, lo calculé general, no lo puse aparte de los vendedores. A ver, a ver, a ver, ¿cómo has hecho ahí? Bueno, lo agarré así como de usted, su ejemplo. Ya, correcto. en su formato que hizo, ahí lo calculé. Ya, un sexto, y tu comisión, ¿dónde pusiste ahí? Eso es lo que no lo agregué, profesor. No las agregó la comisión. Ay, no me falta. Yo te, yo te recomendaría que una pestaña aparte, hazlo, este, ¿cómo se llama? Ahí está, ahí dice, hay una parte donde dice comisiones promedio general, ¿no? Semestral, ¿no? En una pestaña aparte, ya tú tienes la pestaña, en cada pestaña, creo, las comisiones, ¿no? Sí. Ya, ahí tienes que hallar las comisiones, el promedio de comisiones para la gratificación y el promedio de comisiones para la CTS. Y ya tú teniendo ese mundo, lo colocas acá, ¿no, Maya? Y automáticamente te va a dar todo. Ah, ya, ya está bien, profesor. Por eso te digo, esto de las comisiones, aparte, porque el área de ventas, por eso les dije, el área de ventas se debe calcular distinto al área administrativa. Porque es así, en una, no tanto en la, a veces cuando te revisa, vienes a una fil, te dice, a ver, ¿cómo has hallado? Y te pregunta justamente, a ver, ¿cómo has hallado tus comisiones? Ah, y tiene que ser claro, conciso. No importa que lo hagan en hoja de trabajo, aparte, en una pestaña distinta, si lo tienes a mano, trasladarlo en un Excel ahí, y después ya después, con la fórmula, coincide, porque lo primero que te dice, ya, está bien, la fórmula está bonita, todo, pero ¿cómo lo has hallado? si tú lo haces aparte, es como hacerlo manual, ¿no? Lo hayas, son uno, dos trabajadores, y coincide con el monto que tú tienes en la planilla, perfecto, no hay ningún problema, está sustentado. Ya, ese es el mes de, este, ya, eso es lo que te faltaría, porque justamente, en el anterior, también, el presentante, le faltaba comisiones, perfecto. Sí, no, no lo había hecho, recién. Ya, entonces te va a faltar, también tanto para la, para la, la gratis, como para la CTS, así como he hecho yo, el promedio, así como hice en el, en el caso práctico, recuerda, uno de planilla, no hice con comisiones, el caso tres, creo, si no me equivoco, lo hice, ya, a ver, y en el caso de, en el caso de, ¿cómo se llama? este, ya, este es el dinero, a diciembre, no va a ser el planillo en julio, ya, en el caso de la CTS, también, tienes que hallar, igual, noviembre, diciembre, aparte, ya, profesor, ya, porque ese monto, de todos los trabajadores, la CTS, debe aparecer, en tu asiento de reapertura, con la cuenta 4151, por depositar, eso, con eso, debe empezar, en tu asiento de reapertura, el primer asiento contable, por eso, que yo les pido, solamente, presentar en un Excel, primero, primeramente, te pido, el avance, este estado de situación financiera, perdón, avance, el estado de situación financiera, y el estado de resultado del 2020, más que todo, el estado de resultado, para ver, ¿sabes qué? Para hallar el coeficiente, uno, dos, en el Excel, los sueldos, los sueldos brutos de cada trabajador, después, pones el trabajador, colaborador A, y pones, sueldos brutos, enero, febrero, marzo, abril, 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 diciembre, y si son los sueldos mismos, este, bueno, pues ya, este, lo multiplicarías, pero mejor hacerlo bien detalladito, ¿no? El país tiene sueldo, tiene, no sé, asignación familiar, ya, tiene comisiones, listo, ahí, para saber cuánto de sueldos es anual, cuánto es de, así como está acá, ¿no? Así como está aquí, la asignación familiar, por separado, el sueldo por separado, el, el, el cesto de la gratis, en este caso para la CTS, comisiones, correcto, ahí está, entonces va sumando todo, y todo eso, al final, me va a dar un gran total, un total de todos los colaboradores, solamente te estoy pidiendo, o sea, el elemento 6, en otra palabra, no te pido la 41, el neto a pagar, los descuentos, no, porque eso, debe de, no coincidir, pero debe de estar un monto menor, no, un monto menor, dentro de un monto, que debe aparecer entre tus gastos de administración, y gastos de venta, ¿ok? porque no solamente ahí está, dentro de ese, dentro de tu, dentro de tu santo, a ver, tu estado de resultados, tu estado de resultados, vamos a ponerte a ver, mira, en tu registro de compras, ¿qué registras tú? Tu costo, ¿sí? Tu compra de mercadería, que eso en tu estado de resultados, ¿dónde va a aparecer? En tu costo de venta, uno, después, ¿qué registras en tu, en tu registro de, en tu libre compras todos los meses? Los servicios de agua, energía, todos los servicios básicos, otro tipo de servicios, no sé, de repente, este, publicidad, ya, esa publicidad va a ir a ventas, después, ¿qué más? Bueno, tienes alquileres, seguros, todo eso, va a ir a, gastos administrativos, o de administración, ¿qué más? A todos esos gastos de administración y venta va a ir sumado tu planilla, que eso no está en el libro de ventas. Entonces, como yo no estoy pidiendo el libro de compras, perdón, el libro de compras, yo no te pido tu libro de compras, lo de tu planilla, que sale de tu planilla, debe ser, debe estar incluido en el monto de tus gastos de administración, o sea, tu gasto de administración y tu gasto de venta deben ser superiores a lo que tú me presentas en el Excel de los sueldos brutos. De repente, en el de ventas va a ser igual, ¿por qué? Porque solamente, como gasto de ventas, has registrado tu planilla, más no así ninguna operación de publicidad, ¿correcto? Ya. En cambio, el gasto de administración, sí, pues, porque el gasto de administración, supongamos, vamos a ponerte a ver, en el estado resultado, tu gasto de administración es de 15.000 soles, ¿ya? 15.000 soles. Y tu planilla, con CTS todo, aparece como, no sé, vamos a ponerte 9.000 soles durante el año. Entonces, 9.000 soles son 6.000. Esos 6.000 soles va a estar ahí los demás gastos. Vamos a ponerte energía eléctrica, ¿no? Agua, luz, teléfono. Ahí va a estar también, ¿qué? Ojo, los seguros, los alquileres, la suscripción, que está registrado en tu libre compras, ¿qué más? Otro tipo de gastos. ¿Cómo qué? Recibo honorarios, ¿sí? Eso te va a parecer. Si no tienes publicidad, o sea, no te ha hecho ninguna empresa una publicidad, o sea, no te ha entregado ni una factura, los únicos gastos que de venta que va a aparecer en tu estado de financieros, por función, tu estado de resultados, es la que va a aparecer en la planilla. O sea, todo lo que recibe el área de ventas, su sueldo, comisiones, gratificaciones, CTS, horas extras, de repente, bueno, el vendedor muy raro, horas extras, más son comisiones. Todo eso, solamente va a aparecer en venta, entonces, ahí sí va a coincidir el monto que te ha hecho en tu estado de resultado, de ventas, con tu planilla. Porque no has tenido otro gasto de venta, en la administración sí, porque tu planilla es parte de, y de repente es mayor, los mayores gastos que tienes, que los demás pequeños, aunque bueno, no va a ser parte, porque de repente, sí, va a ser, si tú sumas, si tú sumas, los alquileres, la suscripción y los seguros, de repente van a ser superiores a tu planilla de sueldo, te das cuenta, entonces no pueden ser iguales. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Está claro en eso, ¿no? Ya, a ver, este, como les decía, falta, no he visto ahí, este, recibo en horarios, o está más, más adelante, en otros meses. No, todavía no le hemos puesto recibo por honorario. Ya, también tiene que ver, operaciones con retención, percepción, detracción. Sí, 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 ya. Después, bueno, en el caso de ustedes no tienen vehículo, ¿no? No. ¿Y cómo están llevando su mercadería? No, disculpe, sí tenemos un camioncito. Ahí nos falta, ahí nos falta lo que usted nos dijo, el de los peajes, el combustible. Peaje y combustible, exacto. Sí, eso nos falta. Ya, ahora, eso de, aquellos que tienen vehículo, ojo, tienen que ver, peaje, combustible, y, ¿cómo se llama esto acá en el, para el vehículo que le compran, ¿cómo le compran? ¿El seguro? El SOAT. Ah, no se han dado cuenta, eso tienen que ir planificando, señores de esa empresa, y eso han tenido que hacerlo, bueno, en el momento que adquieren el vehículo, o de repente ya lo tienen hace tiempo, y ustedes han tenido que hacerlo en, enero, febrero, o marzo, o de repente lo renuevan, ¿por qué renovar? Ya, pero si ya lo tienen hasta julio, renuevanlo en agosto, septiembre, octubre, ya, no hay problema. Pero, si lo van a renovar, se supone que ya tienen años atrás, y tienen que estar contabilizando como gasto, como gasto, mes a mes. ¿Dónde? En su registro de compras. Bueno, en ese caso va a ser por única vez, porque el SOAT se paga una sola vez, igualito cuando se fuese seguro. Buen dato, voy a tener que poner, yo por ahí, en el resto del SOAT, 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 para futuros. ¿Ya? Eso, interesante. en el caso, yo he puesto acá el SOAT para ustedes, porque ustedes si tienen, no sé si el otro grupo tendrá vehículos, si no, creo que contratan, ¿no? Me parece que están contratando. Igual, cuando contraten, cuando contraten un vehículo, así sea, bueno, por días, no tanto, a veces más barato la serie por mes, que por cada carga, ¿no? Por eso, costo-beneficio. Debe haber un contrato, ¿se cuenta? Un contrato de alquiler, igualito cuando estuviesen, este, alquilando un local, igualito, idéntico. Tiene que haber un contrato de alquiler, del vehículo. Por eso, mientras, acá se están viendo mucho más cosas aquí, en este, en este proyecto integrador número 3, porque ya es mucho más amplio, más movimiento y todo eso. Entonces, estábamos viendo sobre, este, peaje, combustibles, el SOAD, si tuviera, es todo eso. ¿Qué otra cosa más? Recibo en horarios, ¿sí? Recibo en horarios. Ya, eso sería. Entonces, falta aquí, le va a faltar esto, ¿no? Ya no es la planilla, está correcto, pero, le falta comisiones también. ya. Ya. Creo que esto sería todo, está abajo de la bola. Lógico número 3. 1 y 3. ¿Tiene ya está el número 4? Solamente en el número 4, quiero avanzar con algo, nada más, por favor, a ver si, si una vez podemos avanzar, mañana seguimos. a ver, ¿lo tienen a la mano ya? Todavía. El grupo número 4, solo el de aquí, quiero que me confirmen algo, nada más, vamos a ver sobre, ya para no tocar mañana eso. Qualite, SAC, por favor, aquí está, ¿quiénes están aquí? ¿Quién? Número 4 es, Leslie García, como representante, Aponte, Quispe, Marilyn, Fernández, Torres, Valeria, Juan Candía, Juan, Ramírez Arias, Ken, Ken, Vargas, Molly, Cristian, y Zapata Evangelista, Wendley. Quiero, solamente quiero que me, que me confirmen, por favor, a ver, ¿de cuánto era su capital, por favor, capital, y, valor, nominal, por favor, si lo tuviera en la mano, uno, y lo otro sería, sobre, quiero confirmar con ustedes, sobre, este, la renovación de los contratos, ¿no? Y de qué fecha, qué fecha, ¿sí? ¿Alguien me puede indicar, por favor, para ya mañana empezar con todo lo demás? Sí, a ver, ¿se encuentran, no se encuentran? A ver, ¿a quién veo por acá? vamos a ver, acá veo, acá veo Carla Valverde, ¿se encuentra? No, Carla no está acá, estoy confundiendo, no está Carla, que no está en este grupo, a ver, pero sí le encuentro a, Marín Diaponte, a ver, si lo tiene ya, no sé, están preparados, no, solamente ahorita vamos a hacerlo todo, solamente quiero que me confirme, por favor, que ustedes tienen sus datos, el capital y el valor nominal, de igual forma, ¿sabes qué? Al anterior participante, del grupo, número 3, de Electro Peruanos, por favor, si me puede dar, el monto de su capital, y el valor nominal, se lo voy a agradecer, búsquenlo por favor, porque voy a hacer un, un informe no, sino este, para mí va a ser un resumen de todo ello, ya, donde va a aparecer el capital, el valor nominal, cuántas acciones, de cuánto consta el monto del, la renovación del contrato de alquiler, la renovación del contrato de la policía seguro, la renovación del, de la, de la suscripción, de la revista o diario, ¿no? El monto anual, incluido IGB, la garantía, de cuánto es de un mes, dos meses, tres meses, eso es lo que quiero saber, me estaba olvidando, y a revisar, y revisen, la contabilización, el registro de la garantía, ya les he dicho, como, ya les he enseñado, cómo se hace la garantía, no se olviden de eso, al registrar ustedes, en su libro de compras, ya están registrados, eso no van a registrar ustedes, en su libro de compras, ustedes van a registrarlo, ¿cuándo? en el momento que se ha desembolsado, esa garantía, que ha sido en el mismo mes, que han hecho el contrato de alquiler, entonces eso debe aparecer, a fin de mes, o en la fecha, en que fue desembolsado, al, al arrendador, ¿no? O sea, eso va a aparecer en el libro diario, directo al libro diario, contablemente, financieramente, va a tener que, ese dinero ha salido, o ha sido pagado, esa garantía, ha sido entregado, mediante un cheque, o mediante un depósito, en la cuenta, corriente, o cuenta de ahorros, de, bueno, en este caso sería una cuenta corriente, porque es una empresa, en la que la está alquilando, ¿ok? También eso, no se olviden de la garantía. Voy a apuntar acá también, antes de olvidar, contabilización, registro y garantía. Para revisarlos también, ahí. Veintiséis por ciento, Percy, ¿cómo te va a salir veintiséis por ciento? O sea, estás trabajando para la ciudad, no hay nada que hacer. No sé a qué se debe, no es que no sea, no sabes a qué se debe, tu coeficiente, es que sale, ¿qué pasa? ¿Cómo estás hallando tu coeficiente? Tu coeficiente, está, sale entre tu impuesto a la renta, por pagar, ¿sí? O mejor dicho, sí, tu impuesto a la renta, calculado, anual, entre tus ingresos netos. Entonces, puede ser que, eso sucede que, hayas tenido un, una tremenda, ¿cómo se llama? Una buena utilidad. Ah, tienes que revisar los gastos, fue. Tienes que revisar el, revisar los gastos, revisa los gastos. No es cuestión de que, lo cual es a la, por eso que les decía, trata de ver, cuánto de planilla tienes, cuánto has utilizado en el 2020, que casi pareció el 2021, sino de repente, en menor proporción, nada más. ¿No? Eso, eso más que todo. ¿Cuántos han sido tus ingresos, tu costo de venta, tus gastos, o sea, a, mejor dicho, a, 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 en general, ¿no? En general, ya no están detallados, sino en general. Aparecen los cuadros, estadísticos, los cuadros, de tus gastos. Porque ya, pues, 5% me parece alto, pero ya 26% no sea malo. 26%, primera vez que veo un 26%, ay, ay, ¿qué han hecho, señores? Para mí, así a simple vista, me parece que no han registrado, totalmente los gastos, para que su utilidad disminuya. Su utilidad es demasiado alta, demasiado alta. Bueno, si has tenido una buena utilidad, un margen, un margen de utilidad buena, bueno, pues, está bien pagar tu impuesto a la renta, sí, ¿no? Pero si no, algo estás haciendo mal, algo estás obviando, o en gasto de ingresos, que también puede ser, has duplicado, has registrado dos veces, las mismas facturas, posiblemente, también puede ser, o uno está en gasto, otro está en ingresos, puede ser eso. Ya, listo, muchas, a ver, vayan, vayan, por favor, este, este, colocando presente, por favor, se los voy a, se los voy a, ¿cómo se llama? Pero revisa bien, Percy, revisa bien tu, tu estado de resultados, ¿ya? Revisa bien tus estados de resultados. Nunca un estado de resultados de un ejercicio económico, otro ejercicio económico, es igual, pues no puede ser igual, ¿ya? No pueden ser iguales. Siempre hay una, o hay un aumento, hay una disminución, dependiendo, pues, si tiene más ventas, va a haber, va a haber una, siempre hay una, no lo sé, hay que verlo eso, ¿ya? Por eso, tienes que analizar eso, llevar un control, de tus ventas, control, de tus compras, y de tus ventas, también. Listo. Listo. Entonces, mañana quedamos con los grupos número, cuatro, cinco, y seis. Entonces, tenemos, tres horas académicas, lo mucho, tendríamos, mañana si empezamos, ya no dejo de, diez minutos, ni cinco minutos, de frente, nos vamos ya con el número cuatro, debe estar ya listo, mañana. El número cuatro, en el toque, y por lo menos ahí, en unos, son cuarenta y cinco minutos, cada hora académica, unos cuarenta minutos, ya vamos a ponerte, cuarenta minutos de una vez, al toque, para que pongan ahí sus, ya, ya han visto ya qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que estoy, pidiendo en ese sentido, ¿no? A ver. ¿Alguna consulta hasta acá? Listo. Ahí, correcto, bien Alexandra, lo de Yasmán y Acuña, está bien, está bien que has puesto presente, no hay problema, para tenerlo en cuenta aquí. Mañana les indico, cuándo me van a presentar, ya el trabajo, bueno, el trabajo final, no, el trabajo, esta evaluación contida, porque, como le estoy indicando, cuáles son los cambios, que debe hacer, qué ajustes deben de dar, y ya van a tener un tiempo, para presentármelo después, ¿no? Y, y es ahí donde les voy a indicar mañana, para cuándo. En algunos van a ser menos, otros van a ser un poquito más, porque creo que la gran mayoría va a ser en los de comisiones, que tienen que ver con la Grati, con la CTS, en otros casos, este, hay que ver eso nada más, ¿no? Gracias. 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 Listo. Vamos a ver. ¿Listo? Están casi todos. Listo, muchachos, estamos viendo mañana, ¿ya? Para seguir con los últimos tres grupos, tres equipos que van a exponer. Muchísimas gracias. Nos vemos esta mañana. Que tengan dulces sueños. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.